...del cantando 2020. No se puede cambiar. No podemos votar de nuevo. A mí me pasó que el viernes estaba con una amiga y le dije, ganó Cachete, se indignó de una manera. No puede ser. Bueno, en las redes pasó eso, ¿no? División de aguas, ¿no? Que estaban a favor, divino, Cachete, te lo merecés por el esfuerzo. Y después estaban los otros, nada, cualquiera. No puede ser, está final. Como la vida misma. Se vino el segundo duelo en el que Cachete e Inval cantaron Vamos las bandas. Eligen como muchas canciones que, o sea, nunca lo pusieron a cantar una balada a Cachete porque obviamente no puede. Cantó Vamos las bandas, le fue mal. Yo la quiero remar, pobrecito, pero él le pone como mucha voluntad. Y después estuvieron Ángela y Brian que cantaron un temón de los Pimpinela. Emblemático. Me engañaste, pero le erraron mucho a la letra. Porque tiene mucha letra. Claro. ¿Viste cuando arrancan? Me engañaste, me engañaste, me dijiste que cuéntanos los días, me engañaste, me engañaste. ¿Verdad cómo hacen las dos? Sí, claro, claro. Hagamos de Pimpinela un día también. Uy, qué duro, estos Pimpinela. Claro, como sos de Géminis, podés hacer los dos, Lucía y Aguaki. Pero, a ver, dejo a tu criterio, a ver si tu favorita estuvo a la altura de esta canción. Perfecto, me encanta. Vamos a verlo. Segundo tema de la noche, Invalcó, Medi Cachete Sierra. Vamos las bandas de los Redonditos de Ricota. Preparados, listos. Y a cantar. Y cuánto vale dormir tan custodiado Despertos cínicos y botones dorados Y cuánto vale ser la banda nueva Y andar trepando radares militares Vamos las bandas Raquen del cielo Vamos las bandas Y cuánto vale tu estómago es gripado Y tus narices temblando por el miedo Y cuánto vale todo lo registrado Si el sueño llega tan mal que te condena Vamos las bandas Raquen del cielo Raquen del cielo Vamos las bandas Y cuánto vale tus ojos maquillados Y meditar con ese perfumado Y cuánto vale ser la banda nueva Y andar Vamos las bandas Vamos las bandas Raquen del cielo Vamos las bandas Se viene un tema de ella, una estúpida más Interpretado por Brian Lancelota Ángela Leiva Este gran tema de los Pimpinela Preparados, listos Y a cantar Me engañaste Me mentiste Me dijiste que desde aquel día ya no la veías Me engañaste Y seguí siendo solo en tu vida una tontería Me engañaste Me pediste que espere por ti Y te quedas con ella No sabía, no pensaba Que no iba a tener el valor cuando quise dejarla No entendía Que no había podido sentir otra cosa al dejarla Y ni te dejas Y tirando la fruta de la noche Porque estamos disfrutando Pasa por ahí Al fin yo he sido en tu vida una estúpida más Que viene corriendo a buscarte cuando ella se va No sigas hablándome así Yo hice todo lo que pude No me pidas más Me engañaste Me mentiste Me dijiste que todo Lo dije como digas Me engañaste Y seguí siendo solo en tu vida una tontería Me engañaste Me pediste que espere por ti Y hoy te quedas con ella Me engañaste Me mentiste Tú jugaste conmigo Del modo que tú más querías Te burlaste Prometiéndome decirme algo más De lo que tú podías Me engañaste Me pediste que espere por ti Y hoy te quedas con ella Pensa lo que hiciera Me engañaste Me mentiste El tema, el tema no les... Pimpinela Pero de todos modos Pimpinela, ¿eh? Pareja número dos ¡Eso! Ustedes, sí, Ángela, ustedes Los retúpeo Gracias, Nacho A ver qué dice Te juro que chiquito A ver Pienso que no fue lo mejor de las dos Es verdad Y cuando se escucha en Marar Que estaba como un griterío acá Pero ¿sabés qué pasa? Que Cachete no cantó en la nota de la canción Voto para la pareja dos ¡Eso! Me aguanto los gritos Pareja número dos ¡Eso! Ya tienen el punto Arriba los gritones Gritado y con la letra rara con fruta Se llevan el punto A ver qué dice Moria No sé si desafinaron o no Pero entendí la letra Y me gusta Esa voz ronca Bluseada Que tenés voz Yo no sé si desafiná Pero a mí esta vez me gustó la pareja uno Tres a uno Así se define este punto Ángela Leyva y Brian Tienen dos puntos hasta acá Aún así cantando mal Ganaron O sea Yo creo que tendría que haber Tendría que tener dos ganadores este cantando Pobre Cachete Bueno, dijeron Los curados de alguna manera dijeron Son dos ganadores Pobre Cachete A mí me sigue dando pena Hubo otro duelo más En el que Cachete y Inval Cantaron la última lágrima Y Ángela Leyva y Brian Cantaron una canción Que ya habían cantado I will always love you De Whitney Houston Que justamente hoy Está cumpliendo años Kevin Costner Así que Todo tiene que ver Kevin Costner Esto es para vos Se viene el tercer tema Se viene Inval Comedio Cachete Cierra Con la última lágrima De Memphis La blusera Preparados ¿Listos? Y a cantar Un sueño profundo Despertaste hoy La última lágrima Por tu cara rodó Lo que no fue Ya nunca será Cierra tus heridas Déjate llorar Abre tus ojos Que ya sale el sol Abre tu alma Que llega el amor Un día cualquiera En algún lugar Tendrás otra Oportunidad Tendrás otra Oportunidad Tendrás otra Oportunidad Siempre hay otra Oportunidad Brian Lancelota Ángela Leyva I will always love you De Whitney Houston Preparados ¿Listos? Y a cantar ¿Listos? If I Just stay I could only be in Your way So I'll go But I know I think of you every step of the way And I, I will always love you I, I will always love you And I, I will always love you I, I will always love you I, I will always love you No hay duda Sin dudarlo, pareja número dos Y a ver Karina Sí, nada, quiero ser justa, la vez pasada vi lo de las desafinaciones y acá, Ángela lo hermoso lo tuyo, Brian hubo desafinaciones y lo de cachete y en vale estuvo correcto A ver, pareja número uno Un voto para cachete, a ver que dice Oscar Medievilla Vamos a votar A ver, a ver No, voy a votar así A ver, a ver Pareja número dos Y a ver Moria puede definir esta votación o puede quedar en empate Con su guiña en la one vota la pareja La bruja, ¿qué dice la bruja? ¿Me frisa? No, ya no te frisamos más A ver A ver Pareja número uno Empate en esta ronda, así que un punto para cada uno Con su guiña Me frisamos, una No, 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 no. We'll always love you. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 esa es de la bomba tucumana. Ah, qué razón, no sonaba que era el cantando. Sí, no, pero bien linda la canción, lo que pasa es que justo le dejan la parte que tiene que explotar al Ancelor. Claro, claro, se ve que quisieron como dividir ahí como... Sí, pero justo la parte, le erraron en la parte. Que se hubiera quedado con la canción anterior, no, no. ¿Qué es lo que puede decir en una canción, Brian? No, no, no. Ahora, Ángela está despegada, ¿no? Si ya era conocida después de esto, me parece que... Está despegada, pero ¿sabés qué me parece? Que no tiene como esa cosa popular con la gente. Tiene como una barrera, ¿no? Bueno, pero... Sí, a Ángela le falta Ángel. Vos discúlpame, yo sé que es tu favorita, pero para mí Ángela le falta... No, canta lindo. Canta hermoso, es una bestia como canta. Es una bestia y es muy hermosa. Es que al talento hay que acompañarlo, ¿viste? Ay, es como me pasa a mí. Claro. O sea, que no soy solo una cara bonita, ¿o no, Facu? Porque vos me ves ahí... Los primeros planos que me hacen... Nunca tuviste un primer plano como... No me lo hagas, te lo pido por favor. Tú sos talentosa, humilde, mirás a alguien y te das cuenta de todo. Bueno, y basta de flores para mí, porque las flores fueron para él, para el cachete sierra, que alguna vez no se emocionó con chiquititas, ese gordinflón rubiecito. Y cantaba ahí. Y cantaba también. Sí, pero ahí les hacían un doblaje, no eran ellos. Pero tenía otra voz. Tenía otra voz. Bueno, obviamente, era un niño. Era un niño. Bueno, pero hay niños, hay jovencitos que se van desarrollando, cambian la voz, pero mantienen un tono, por lo menos una armonía. Pero igual tenía una voz medio disfónica. En el caso de cachete, la armonía falló. Tenía una voz disfónica que se volvió como más gruesa. Y cachete se convirtió en un chico lindo. Yo no... Si lo veía así como cuando chiquito, decían no. Y ahora digo, bueno, me cierra. La verdad que sí. Y fue una goleada de Ángela Leyva y Brian Ancelota por parte del jurado, pero aquí quien elegía era el público. Y el público eligió. Y aquí están los campeones del Cantando 2020. ¿Quiénes son los ganadores de este concurso? Felicitaciones para todos nuevamente. Dejaron todo en la pista. Y nos escuchan de los nervios que están sintiendo en este momento. Mucha tensión, mucha emoción. Hay definición. Después de más de seis meses de trabajo, tenemos equipo campeón y lo vamos a conocer ahora. Invitamos, por favor, al escribano que se acerque con el último sobre de este ciclo. Bienvenido, escribano. ¡Qué pinta, qué pinta, escribano! ¡Qué lindo, escribano! ¡Mirá, gracias, gracias! Un gran compañero también, el escribano que está siempre con nosotros al Bailando. Y un gran compañero, Martín Salgue, que nos acompañó en la locución, todo este cantando. Felicitaciones, Martín, querido. Te queremos, Martín. Te queremos, te queremos. Y acá, en este sobre, está la decisión de ustedes, que vieron todo el Cantando y votaron todas las galas y hoy batieron récord de votos en el 13TV. Vamos a anunciar ahora. ¿Querés espiar? Claro que sí. El equipo que gana el Cantando 2020 lo hace... lo hace con el 53,2% de los votos. El equipo que gana se lleva los 500.000 pesos y el gran título de campeones del Cantando 2020. Son los campeones del Cantando 2020. Por 53,2% de los votos se consagran como ganadores de este Cantando 2020. La pareja de... ¡Cachete cierra el Banco B! ¡Son campeones! ¡Descantando 2020! Y fuerte el aplauso para Angela Leiva y Brian Lancelota. ¡Tremendos artistas! ¡Bravo, bravo, bravo! Muy bien. El premio al mérito. Está bien. El premio al mérito. Justamente. Igual ellos tienen el talento. Los podés ir a ver a un show, el cachete, gano el Cantando. No se lo quita nadie. Olvidate, que te la saque Ben Casey decía en la época nuestra. ¿Eh? ¿Te acuerdas del doctor Ben Casey? Bueno, y ya se va a venir el Cantando 2021, obviamente, ¿no? Y habrá candidatos de Argentina y de Uruguay también, ¿no? Me imagino. ¿Tenemos ya? Tenemos candidatos. ¿Y vos te vas a postular, Marianita? No. Pero hay alguien de este equipo que se va a postular. Y tú, ¿cómo se apoya? Y ya... Que vamos a postular. Que vamos a postular. Vamos a hacer una campaña para que esa persona llegue al Cantando. Me encanta. Me encanta. En las redes pongan hashtag. Ella no lo sabe. ¿Y esa persona? ¿No sabe todavía? Ella no lo sabe. Todavía no lo sabe. Si nos está viendo, si todavía no se fue, porque ella está de vacaciones. Ah, es una de las personas que está de vacaciones. Es una de las personas que está aquí que es nuestra producción. No es una clase de inspector, sino que cuando se ve el talento, dijimos, che... Opa, claro. Va por ahí. Las cámaras... Siempre que hay una cámara en un estudio, vos tenés que estar atento. Nunca se apaga. Que fue lo que no pasó, pero qué bueno que no pasó. Ella no estaba atenta y comenzó a cantar. Y comenzó a mostrar su historialismo. ¿Y esa persona tiene ángel? Sí, también. Tiene ángel. Re ángel. Olvidá, tiene ángel. Tiene todo el cielo, tiene. Todo lo que toca lo convierte en... Magia. Ella no sabía que la estaban grabando. Absolutamente. Oh, muy bien. No solamente. La única que van a aparecer y que van a ver en el tape, ¿no? Es un combo de cosas que pasan acá en este programa. Oh, ¿verdad que lo que... Oh, porque estoy preocupada. ¿Por qué? Si estás... Bueno, si vos estás preocupada antes de ver lo que vamos a ver... Esto es un bajo...